El Euterio Sánchez, conocido popularmente como el Lute, es un escritor licenciado en Derecho que anteriormente fue un famoso delincuente que aprendió a leer y escribir en la cárcel y cursó estudios en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Se hizo célebre por sus continuas fugas como la protagonizada en la cárcel del puerto de Santa María en la Noche Vieja de 1970. Cuenta con un libro autobiográfico titulado Mañana seré libre. El Lute quiso estar muerto que verse para toda la vida entre rejas y aquella noche vieja de 1970, como cantara Karina unos meses después en el festival de Eurovisión, soñó con un mundo nuevo y se fugó de la cárcel, en la que los presos siempre miraban hacia abajo vacíos de esperanza. La experiencia ya le había enseñado que en la vida hay que caminar o reventar. Así que recorrió la España todavía en blanco y negro, donde Franco daba sus últimos coletazos. Después de dos años y medio huido de la justicia, fue apresado en 1973 en Sevilla, pero ya convertido en un mito. Fue el delincuente más buscado de los últimos años del franquismo. Delinquía para llenar su estómago, pero fue condenado a pena de muerte, pena que fue conmutada por la de cadena perpetua. El bandido experto en fuga, que saltaba de los trenes en marcha como un Indiana Jones, quedó en libertad definitivamente el 20 de junio de 1981. Gracias por ver el video.